porque no se me pone iniciando grabación vale voy a abrir las tiendas entonces a ver si hay llaves o algo no y yo como coño y como abro las tiendas tío o sea como sé si tiene luz la tienda tienes que abrirlas y entrar dentro si hay que ir a mochila al inventario del tabulador no te refieres claro claro hostia que hay mochila de las grandes pero vamos que está muy dañada intentando aquí que no sé por qué vuelo y casi dentro de mochila de las aguas contra exacto agachado sí no tiene nada que me están vacía no hay nada de que hay ganilla venipollas hostia y yo que ya hay munición sabes y yo yo pillo la munición y ahora la repartimos sí 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 no te rayes yo saco un par de municiones esto que es yo saco dos paquetes de cada tío y si te sirve lo vende y si no pues te la queda yo que sé la vendemos yo le meto un martillazo y salimos de ahí no sí sí tienen que tener martillo por cojones porque si están construyendo hay paredes y cosas de esas tienen que tener por cojones con ese martillo lo puedo romper es caja de proyectiles de 765 madre mía tú escóndete en un seto escóndete en un seto que no te vea escóndete en un seto cuando termine yo de aquí salgo hostia el tío me ha apañado este hombre nuestro primer raíz de hermano si encuentras un martillito de eso o un hacha o algo abre ábreme un hueco mochila de caza vale dos kilos y yo pero la verja ha sido tú que tiene una estantería de rifles que dice yo tiro para allá esto esto que es palo cortado nada nada he visto una estantería con rifles corgados y yo los puedo coger pero no se pueden coger no los rifles estos si se puede si se puede si ah pues mira no me lo creo chaval lo que me acabo de encontrar una casa para mi ya tengo una casa tú tienes una casa una m16 para mi primo le voy a dar yo hombre una m16 para mi primo pero no puedo poner la busca por el poblado se encuentro algo para abrir esto y te lo tiro vale vale yo te voy a coger la m16 dónde está la m16 aquí tío la m16 para ti qué te parece so con mosbli pues yo lo tiro yo lo viendo qué y yo que encontró un martillo para abrir tú hostia que bueno madre mía un radiador hostia hay billetes esperate y yo esto como se lanza fuerte para arriba espera que tengo el martillo yo lo reviento si no pues harto a la tienda campaña y billetes buen estado venga 18 y yo espérate yo puedo tirar esto aquí tío toma para adentro adentro al martillo a ver estoy en gorka estás en gorka lo ves ahí encima de la tienda el martillito al aerodromo lo tengo más o menos cerca por donde has entrado si si no puedo subir aquí arriba tío en gorka tienes que mirar el mapa vale tienes que mirar el mapa ahí ahí está no me sales escúchame no me deja interactúas con el mazo tío no el martillito que te he tirado el martillito que te he tirado el martillito que me has tirado vale con eso se puede 100% con este si se puede 100% si, si, si a ver este está el martillito que lo he puesto en la mano tío ahora aquí madre mía como hemos triunfado como los chifchos tío me hemos untado es que yo he pasado yo he pasado por la base esta para ir para allí para el green mountain y digo esto lo voy a paitar yo ahora como lo hago tío ahora como lo hago tío tienes que te tiene que salir una opción para quitarle la construcción con el martillo en la mano ¿verdad? ¿no verdad? si vaya vaya no, no me sale ni la F ni como coño que ha salido de aquí tío no, te tiene que salir para darle click si, si como interactúas como lo de la F o un martillito lo típico voy a probar la otra puerta que hay aquí detrás tú vale si no a lo mejor es por la tienda de campaña prueba en la que no tiene tienda la de ya el fondo a ver si te deja voy no, tira el martillo tío ¿te deja? no voy a poder salir tío no, no me deja ni interactuar joder tío a ver si no salgo de aquí me gusteo yo que sé te tiro lo que sea ah mira puedo plegarlo ¿sabes? ah mira puedo plegarlo ¿sabes? ¿el qué? la tienda la tienda ah pues prueba a ver yo que sé puedo plegar la tienda bueno eso pone aquí plegar mantén plegar mantén plegar a ver si porque hasta plegar no me deja tío es que mira me ve ¿me ve dónde estoy tío? es que estoy a punto de entrar mírame mira dónde me he colocado hostia que me meto espérate que lo hago en el otro lado y me meto hazme caso kit de torre de vigilancia no me deja ni pegarle un martillazo ¿sabes? es que no aparece ninguno de los nombres que pone aquí torre de vigilancia y yo como se tía pues nada vamos a tener que salir de aquí tío es que no salgo yo de aquí tío y te doy cosas ahora a ver aquí hay pistola aquí hay pistola tú que todo lo que te entre ahí está le tiro las cosas al suelo tío la jodeo no lo sé bueno vamos a echar mal ¡hostia! y yo que estoy dentro loco ¡ole tu polla! hostia espérate que ahora no puedo salir de aquí me cago mis muertos hostia escúchame aquí hay muchas escúchame aquí hay tres ven ven ¿estás dentro? y yo pásame el martillo que me he quedado aquí atascado pero ahí ¿cómo te paso yo esto tío? ¿cómo te lo tiro? y yo que no puedo salir de aquí tírame el martillo ese que te da a ver si puedo abrir yo aquí ¿cómo te tiro yo el martillo? así para espera espera mira que me sale como desmontar lo parece ¿no? no esta parte de esta de aquí espérate no me sale a ver pásame el martillo tiro el martillo aquí en torno ¿cómo se llama esto tío? sube este huevo arriba tío me quiere subir la ruleta para arriba alrededor aquí ¿está bien el martillo ahí? a ver voy a coger el mazo tío no me lo creo loco no me creo yo esta mierda que ahora no puedo coger no me lo creo a ver ven para acá que me pueda a ver si me puedo subir en tu cabeza a ver me agacho aquí al filo si 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 venga yo salto yo salto como en el ras me ha hecho mejor ¿no? si quédate ahí espérate es que sale el bot de justo tira para adelante tú dale para adelante para adelante tu rato así ¿no? venga tú puedes tío joder se me han llevado todo lo de comer tío esta gente tío tú puedes tú puedes mira vamos a hacer una cosa espérate vamos a hacer una cosa te voy a dar las cosas y voy a intentar romper eh mira te voy a dar la espérate vamos a hacer las cosas mira a ver a mí no me deja partinar aquí ahora tío a ver pilla esto pilla esto pilla esto pilla esto pilla esto pilla esto ¿tienes hambre? vale ¿el qué? pilla esto joder esto para dividir las cosas tío me cago en la vida me voy a tirar la vida esto esto pilla esto vale yo te suelto lo que he pillado ¿vale? la mitad de todo vale pilla una M de esta de mierda si la quieres si no la tira a la basura ¿vale? la puta esto es la polla si no la tira a la basura que te salga la polla hermano vale voy a reescucharme me voy a ordenar otra vez el inventario y voy a volver a sacar más más mierda va 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 más mierda a ver es que de aquí yo no salgo ¿eh? dime que entra mira a ver si me puedes destruir eso tío toma te vas a un martillo otra vez de aquí no puedo salir dame un segundillo que triste dame un segundillo nomás voy a coger una M mierda esa para mí si la encuentro también hay que ser triste si si escucha mira aquí salimos tú tú por ahí sí puedes salir porque te subes aquí en el techo este y te saltas para afuera pero yo es que aquí estoy entre vaya y vaya tío no puedo salir entro para adentro apro inventario venga hombre si yo he visto aquí antes una M16 loco ¿dónde está? y yo ah vale que hay que darle para la por la ruleta tú M16 dañada M16 buen estado M16 buen estado pues me llevo esta tengo una idea tengo una idea para sartar tú desmonto una tienda y pásamela y la construyo aquí dentro y me subo por encima me parece de buena idea tú hostia y luego la podemos postear ¿verdad tío? claro por eso me pones una tienda la pongo en la esquinita esta y a ver si me puedo saltar para arriba a ver a ver si no hay nada de bala hostil la liamos hostia esto está lleno de coca cola el loco hostia pues yo no necesito comida escúchame si desmonto la tienda se pierden las cosas no tienes que tirar al suelo vale lo tiro todo al suelo si no tío vamos a perder todo lo que hay aquí no me deja bajar la ruleta no me lo creo tío hasta pimiento estoy tirando todas las latas y yo como se conecten los notas estos ahora y me tengan aquí dentro verá tú y yo estoy muertísimo no tío vamos a conseguir salir ya verá puedo desmontar escúchame la tienda la puedo desmontar aunque no tenga bueno si aquí no hay permiso tío y acostumbrar al radio tiene que estar vacía si no no te dé mal acostumbrate cállate acostumbrate al radio espero que no se igual no la desgracia pero a mí acostumbrate al radio que cojones hay esto hay combat log acostumbrate al radio yo no habrá que estoy desmontando la tienda ahí bebí escúchame hay coca cola tío púcheme papá vamos y pastillas de esas de agua con un tío ¿no? sí con un sevillano que me he encontrado ¿por qué no le pete salga el discord? porque el pobre se va dice luego vamos a ese equipo dice con su amigo que si nos interesa nos juntamos con ellos va bien aquí cuanto más mejor y yo ya de momento nos me ha matado es un grande a ver ya le pase a la tienda ahora que me lo hago hermano ahora en teoría te tiene que dejar desmontarla en teoría tiene que meter dentro y te pone que empaquetarla o algo así y te sale torre de vigilancia no, no me sale a la mierda tío voy a probar otra ¿eh? aquí no solo me deja no ¿cómo lo hago tío? ¿cómo le meto yo un mazazo a esto tío? voy a ponerme el martillo tío a ver y si hacemos así voy a probar nada más que pobre cuállate que tampoco vamos a avisar voy a probar otra tienda a ver si me deja o un tronco de estos puedo coger tío más ¿mismo? o o en unas paredes eh aquí hay un destornillador de estos de mano si miras un destornillador pues mira a ver si te deja te voy a tener la mano el destornillador ¿verdad? bueno luego cogo la M4 tío luego la cogo luego la cogo tío a ver desmontar no sale nada de interactuada solo pone de red de vigilancia tengo que interactuar como si fuese la F ¿verdad? toma prueba con esto no te tiene que salir en plan con un clic izquierdo pasale con el clic izquierdo si como para todo es la F como si fueras a atar a un árbol ¿sabes? con una palanca y la pala y si le corto la alambre no sé a ver si le corto la alambre tío hostia tengo una idea tengo una idea tengo una idea mira ves ese palo que hay adelante tú pásame lo que es para construir una torre y me pasan los troncos que hay ahí y me construo una torre aquí en el primer momento tú hazme caso ¿tienes planchas de madera? ¿tablones de madera? ¿tienes? vale pues traeme los tablones y los troncos largos y me pasas el cable ese que hay adelante tablón de madera te lo tiro aquí ¿no? sí sí y lo que tienes ves detrás que tienes como un palo con hilos eso palo con hilos esto de aquí ¿no? palo con hilos esto de aquí ¿no? eso de ahí eso de ahí vamos a construirle aquí una torre y la vamos a usar después para salir también venga palo con hilos te lo he hecho ahí hermano venga vamos a construir ¿qué más necesita? leño de los gordos leño de los gordos voy a ver si tiene este aquí colgado leño de los gordos no tiene tronco de los gordos no ¿eh? para tronco gordo el que tengo yo necesito también el martillito que te pago el martillo ¿no? ¿qué pasa? voy voy a buscarlo voy a buscarlo dame dos segundillas a ver esto a ver te tiro esto al menos que te pueda construir al menos que te pueda construir esto y te vas tú yo me tengo que ir ya mismo loco yo no sé cómo se construye aquí vale a mí nadie me explica necesito necesito mira ¿ves los leños gordos que hay ahí como en eso apoyado? solo hay tabla que me traiga solo hay tabla solo hay tabla si no hay leños de voy a mirar voy a mirar voy a mirar si no no puedo construir solo hay tabla ¿y en el otro de atrás suya? aquí hay un destornillador una pala linterna cinta hilante un telemetro cargadores no aquí solo hay cargadores con 12 no puedo construir tío lo hemos cagado ¿no? no puedo lo hemos entrado pero no salimos madre mía ahí pero es una putada tío que te queda es una putada que te queda aquí solo que va a ser una putada que te queda aquí solo tío no no pero tú si puedes salir loco no pasa nada mira tú te subes en esta tienda y de esta tienda saltas al muro este de al lado mía vale voy a intentar y en serio no va a haber nada para que podamos salir los dos yo no puedo combinar ninguna armad y ¿dónde está mi palanca? no sé dónde he puesto la m4 esa no hay nada tío no cómo te saco tío cómo te saco yo me cago en la madre un martillo casco, chaleco chaleco, casco se me ha roto escúchame se me ha roto la ruleta del ratón ¿sabes? no puedo hacer el cizagueo ese con la ruleta tío no me idea tío cago en la puta tío yo me llevo un poco más balas para este hombre también si consigo salir si consigo salir claro en serio no va a poder salir este hombre tío no me lo pudo creer te escucho hermano escúchame que yo sí puedo salir de aquí lo que pasa es que necesito construir ¿vale? y entonces mañana cuando se conecte mi amigo que me traiga lo que me falta que me lo tire por encima de esto vale, vale una tablita si puede y clavo si hay clavo vamos a buscar clavo tú aquí no hay clavo aquí hay hachas alicates voy a poner un alicate en la mano tío ¿podré cortar este alambre de la puerta tío? si no a ver ponte aquí un momento vamos a intentar otra vez buscarnos a ver si puedo tío a ver salta no salta andando tiene que ser aquí agachada si andando no sé cómo coño se rompe voy a coger voy a coger el hacha dame un segundo yo voy a coger el hacha vale a ver si ya con el hacha ya es de broma tío tío alicate tío esto esto el hacha donde le he visto yo el hacha tío ahí está el hacha en el toco lo he visto aquí aquí he visto el hacha lo pongo aquí ah si mira uuuh hermano ole ole es con un hacha tío es con una puta hacha ole tío me ha salvado loco parte de abajo y yo ahora voy a buscar mi m4 tío no sé ni dónde la había ya puedes pasar ¿no? ole hermano le he puesto mi m4 tío ahora me he puesto mi m4 tío ah aquí escúchame ¿tú no querías una mira? compi y yo a ver si me puede abrir esto de abajo otra vez que yo que no puedo salir espera toma esto que querías tú una mira ¿no? vale a ver si esta te sirve no esta de pistola tío esta de pistola y esta no esta no es de esto y yo escúchame que me tengo que ir rápido abre aquí voy a buscar un hacha voy a buscar otra vez el hacha pero escúchame tumbate 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 te tienes que tumbar pero es que no me deja mira dale a la C ahora pasa what the fuck voy a coger el hacha voy a coger el hacha voy a soltar aquí el arma cojo otro hacha y te libero de tu pesadilla en el tocón en el tocón tengo el arma vale no me escúchame pues no me deja apuntar ¿en serio no te deja? ¿y si rompo esto? no entiendo yo por qué no puedes pasar yo llevo a alguien por delante mío tío estoy seguro ahora mira 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 ahora sí perfecto ya si puedes pasar hermano vamos gracias ole voy a coger mi arma tú qué arma me había llevado el tío este tú ¿verdad? ¡juah! increíble tú vaya palazo que hemos pegado primo comida comida tío necesito comida comida necesito comida tía comida tía ¿el pimiento sirve tío? morfina los pimentos me imagino que se pueden comer cruos ¿no? digo yo ¿esto qué es tío? semillas de calabaza escúchame que ahora tenemos que llegar a la zona segura ¿sabes? ahora tenemos que llegar para allá escúchame ven aquí que aquí hay cargador y balas ven aquí están los cargadores ¿no? vale mira aquí hay cargadores y balas ¿eh? aquí hay balas si las necesitas pilla balas que están aquí en la tienda campaya y en el tocón este están los cargadores pero no hay de AK tío el 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 es un cargador de AK ¿eh? por si lo ¿qué es que PEMAS tío? perdona el el cargador que se llama PEMAS cargador que se llama PEMAS ah vale este es de AK tío este chiquitillo vale ya aprendí yo con la ARD AK tío cargador de VSS pues yo me lo llevo por si acaso tengo una VSS mira ahí hay culata eh mira creo mira ahí hay una mira mira RVN un silenciado una PMI Sniper 25 WTF por 25 esa es la que yo necesitaba esa es la que yo necesitaba mira SVN ole hermano tío buen rey buen rey no y yo que ahora me acerca a mi madre es que tengo que voy a tardar a ellos que estoy haciendo una que yo que estamos reideando que estamos reideando díselo y yo me llevo una calabaza ah no no están ni hechas las calabazas esto que es tío pilla esta es la M4 ¿verdad? una cosa ¿de dónde estás? loco mirando a la tiendecilla a ver lo que hay mira aquí hay ¿qué coño es esto tío? una sprint con una mira tocha ¿sabes? hay machete hay otra M4 otra M4 pero no me deja coger la mira tío va a ver aquí ¿qué hay tío? ¿aquí no hay nada? aquí no hay nada ah sí un martillo un martillo y una mochila cuando se conecten y ven que no tienen nada van a llorar y si que cojones quiero salir aquí hay mochila y chalecos de esos ¿puedo salir? tengo que los tufos ya pues entonces mira aquí están las cargadoras que ya me ha dicho que es acá y aquí la munición pillaste la munición que te di ¿qué da más munición? ¿quieres llevártela? me la llevo tío la prendemos oye ¿cómo se rotan ¿cómo se rotan las cosas? con el espacio con el espacio ok gracias vale hombre vamos a andar hijo que pena no tener un guiri tío hijo que va a tener un guiri ¿a que sí? hombre la verdad que estaría guapo ¿esto qué es tío? estaría guapo un guiri mochila mochila un buen estado ahí ya te va las tío las vendemos ¿sabes? hijo que aquí hay un barril ¿eh? sí que los barriles que hay coño serrucho corte el cubero tum 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 ¿ese rucho para qué sirven? hostia de una mira para la mi frank mira yo no me la tengo que comprar mira yo no me la tengo que comprar pues ya estaría que pena no llevármelo en la mano tú una escopeta pero que tengo muchas miércoles tío que tiro por culo a las vendas por culo a las vendas hermano vale y ahora tengo aquí ¿esto de qué es tío? de AK tío un cargado de AK me merece la pena un cargado de AK tío hola yo no sé cómo me puede aparecer de nuevo en ver 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 ese spanner es mítico tú escúchame tú sabes que lo hace yo para llevarme más cosas otra vez a menos ya tío porque yo no me voy a llevarme una mochila y me la ve llenada me voy a llevarme una mochila en la mano y me la ve llenada si no ah hostia ¿se puede hacer eso? ¿cómo se hace eso tío? eso me lo tienen que enseñar pues mira tú haces así te lleva la mochila en la mano y vas metiendo cosas ¿what the fuck? no lo sabía yo otro día practico yo con eso mira cógete cógete la mochila que hay aquí aquí hay una de las grandes mira 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 aquí tengo esta ahora qué hago le di a la F ¿no? metiendo cosas dentro fácil hostia así ¿no? así ¿no? exactamente vale vale hemos practicado y tío que practicar eso yo no lo sabía escúchame que yo así he hecho raideos que me he llegado a llevar hasta las tiendas en una mochila es que la quiero aplegar tío pero la quería aplegar pero no me deja tú no tienes tú muchas horas en este juego ¿verdad? no no he jugado mucho tío a DayZ bueno jugaba cuando era el mod de armas cuando era el mod de armas y ahora escúchame que directamente meto las cosas en la mochila en la mano ¿no? ¿no? ¿claro? ¿a combinar? no no me deas ¿a combinar? no me deas yo te enseño a jugar no te rayes yo tengo 900 y no si yo lo que quiero saber es como meto yo las cosas en la mano en la mochila de la mano arrastrándola para dentro ya está arrastrándola donde está la escúchame en el cono de la mochila en la mano ¿no? claro 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 vale vale voy a practicar solo una vez a ver aquí que me llevo donde pone combinar y cambiar ¿no? no me deja ah vale que está aquí abajo nada que está aquí abajo que está aquí abajo para dentro como si fuera tu inventario que está aquí abajo ya lo he visto ya lo he visto ya lo he visto lo que está me diciendo ya lo he visto ya lo he visto primico ya lo he visto no se me enrite usted ya estaría ¿no? nooo escúchame yo me voy para allá a la zona segura yo no sé tú sí, sí, yo también vale voy a coger la chilla voy a coger la chilla abre aquí abajo ya estaría ya estaría madre mía como van a llorar esta gente cuando se conecten madre mía vamos a llorar pero es nosotros concentración ahora concentración escúchame este hacha no me la voy a llevar este hacha me la llevo yo este hacha me la llevo este hacha ha sido la hacha de la suerte por culo la mochila aquella déjame salir ¿cómo la he hecho antes? ahora no me deja cliquear ¿sabes? está abajo aquí estaba ahí el puntillo ¿sabes? escúchame pásame ahora tu número de ¡eh! ¡no repare! lo has construido cabrón pásame ahora tu número de lecho y te agrego escúchame en Steam tengo que salir por lecho o por Cleopatra ¿cómo? lecho o Cleopatra lecho o Cleopatra siguiente parte construí un muro no me deja romperlo ¿sabes? vale, un momento no me deja romper esto ahora dime que puedo salir yo a Rastra tú mi vida ¿por qué está mal, tío? pero te vas a pegar un zombie o algo tú no, no me ha pegado nadie me he quedado sin beber pero ya le he metido bebida y no sube le he puesto a subir igual sube poco a poco eh, sí debería enter password y yo voy a salir por otro lado, tío si salgo por allí, tío demolé hostia si fueste esto si hubiese sido de chapa no salimos ni de broma no me deja, tío ¿por qué no me deja, tío? desmontar a ver si es que tengo que romperlo ahora todo, tío torre tío, ya me hemos hecho la ilusión y ahora no podemos salir de aquí si salimos no me caso siguiente construir no me deja desmontar ¿sabes? eh hay que subir ahora, de ahí ahí eso ahora de aquí a allá arriba, ¿no? no, te choca, tío le he mandado la solicitud a mitad, ¿vale? vale la he encontrado por la hecha la he encontrado por la hecha con Cleopatra ¿en qué estado está la hecha? está bien todavía está bien todavía a ver aquí salimos por mis cojones vamos putada, tío en serio en serio en serio primero raideo en DayZ, hermano espérate, espérate escúchame que no tengo el punto, ¿eh? ¿desde construir? desmontar no y esto ¿cómo se rompe, tío? ¿cómo se desmonta la tienda? vaciando no la podemos desmontar esta está vaciada la de la comida no la podemos desmontar no la podemos desmontar a ver, déjame montarla tú a ver si tú sabes a tomar por culo vámonos póntela la de la tienda póntela ahí oye, escuchame como la desmontemos la desmontamos desde después nada, ya me pase yo no quiero estar mucho tiempo aquí me quiero ir ya me quiero ir ya a mi casa yo también y yo que tengo miedo que tengo miedo ahora como salimos, tío no habrá un punto ahí con el hacha, tío vamos a salir como hemos entrado básicamente yo cabrón pero llévate la mochila, ¿no? por culo la mochila viene la mochila me quiero ir a mi casa y yo no salimos, ¿eh? por ahí tampoco acabemos no te da el punto del hacha, tío espérate que yo no puedo espérate como ha subido la tienda que yo no puedo subir saltando un montón yo que sé lo que he hecho no sé ni lo que he hecho yo no subo ahora, ahora, ahora lo tengo, lo tengo espérate yo me tiro aquí al suelo que nadie me vea ole primer raideo madre mía, tío ya me compro palazo, eh palazo yo que yo no puedo subir, loco yo no sé ni lo que he hecho venga, tú puedes ya está, ya está lo tengo, lo tengo ole espérate, ahora cojo la mochila escúchame, ¿pero qué la mochila? ¿estas peta de cosas o qué? sí, tío mierda con la mochila como que no salto le cuesta, tío le cuesta saltar, ¿no? U, 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 V, S, D si puedo embarcar la mochila encima de ahí está sal de ahí vete tú si quieres que yo salgo de aquí y me desconecto hostia, ¿para dónde tengo que tirar ahora, macho? tirón espérate que voy a salir tío, ¿para dónde tengo que tirar? que me he despistado me he perdido saltando, agachando spameando la C saltando, spameando la C yo que sé he pillado un momento un minibú o lo que sea y he saltado ahí está el tío toma por culo estoy fuera vamos a la zona segura corre corre vamos a la zona segura yo ya me pongo ahí a esperar mi amigo pues ya estaría ya estaría su primo a la like a la like pues ya estaría a tomar por culo la base o sea, mira si parece fácil de airear, ¿eh? con bici un huequecillo po eso sí, hay que llevarse una chilla sí o sí, ¿eh? hostia, tengo que llegar sí o sí a la zona que ya pero vamos que la gente suelen tener dentro siempre es lo que yo te he dicho yo he pasado por esa base digo esto yo la raideo a cojones escucha, me tengo que llegar conforme llegue me pongo a comer conforme llegue me pongo a comer yo nada más que me ponga que estoy un trozo de una segura me voy a desponectar ¿te metes después o ya mañana? ya por la noche si eso por la noche, ¿no? por la noche a ver si viene este ya mi amigo compañero si llega aquí, tío vale y la liamos después yo el dinero yo el dinero lo quería para comprarme la mira pero como ya la tengo mira, ya tenemos pillada de por 25 exactamente escúchame, yo tengo las más miles el tío pero no sé cómo ponerle el adaptador ¿qué adaptador? para ponerle una miratocha para ponerle una miratocha no sé luego miraré tienes que ponerle un rail tienes que ponerle un rail eso me han dicho ¿es arma americana? ni puta idea ¿cómo lo puedo hacer yo eso? pues tienes que saber eso porque si si es arma rusa en vez de americana no te deja ponerle el rail porque no es compatible luego lo miraré luego lo miro bien todo eso yo no paro de correr yo no me paro escúchame ponte el mensaje por favor ponle el mensaje ya que me da miedo que me peguen un cholazo ¿el qué? que tengo miedo que me peguen un cholazo a ver si pone ya el mensajito pues dímelo a Tommy que llevo de todo llevo en la mochila otro M14 con mira llevo un M4 y llevo un AK madre mía tío yo tengo la M16 la VSS la Musa la McMillen los componentes la comida cargadores joder madre mía Willy madre mía hemos triunfado como los chichos hombre y canto que hemos triunfado bueno pues con esto y un bizcocho mañana a las 8 ese ya prendido que tiene que poner paredes encima de las puertas de chapa y de chapa al menos bueno hubiésemos salido igual hubiésemos de montar la tienda ¿sabes? ya hubiésemos salido igual pero vamos que yo he entrado yo he podido entrar solo porque ha puesto las tiendas pegadas a la pared entonces me he buggeado con las hitbox de la tienda y he flotado un poco y flotando he saltado y me he metido para adentro vale si ¿cómo coño han entrado? ¿cómo han entrado estos maricones? somos hackers bueno ya está yo ya estoy vámonos vale primo estaría primer raid en 2 y z te imaginas viene un notaquillo que me han robado y yo que me han robado admin que me han robado la tienda se han colado yo que sé como se han colado digo ya estaría GG Paz pues ya está yo que me han robado Gracias.